Bueno, continuamos aquí en directo desde la sierra de Cádiz déjenme déjenme hacerlo porque bueno incluso nos saludó el otro día y a mí con la locura del directo se me fue a través de redes sociales Pedro Pacheco nos manda saludos desde Tenerife ojo, entiendo que es otro Pedro Pacheco diferente al que todos conocemos de Jerez y demás, que no tengo constancia de que viva en Tenerife un serrano seguro, seguro que un serrano de esos que tenemos repartidos por el mundo que son ya, son muchos son muchos por las, hay que decirlo por la escasez de oportunidades laborales de nuestra sierra incluso Antonio Ramírez Ortega dice que buen reportero tenemos ahí evidentemente refiriéndose a nuestro curro que es que vale para todo, vale para todo Antonio, y ahí lo tenemos de reportero dando el callo muchas gracias a todos los que nos vais siguiendo, nos vais mandando mensajes de, bueno, de cariño la verdad es que de cariño, recibimos mucho cariño por parte de ustedes, sin ustedes esta televisión pues no tendría ningún sentido las ganas que tenemos de llevaros cosas chulas tenemos todavía más ganas de que la sierra pegue un tirón del que tiene que pegar y no haya muchos de ustedes en Mallorca en Alicante, en muchas partes de España y del mundo repartido, pero bueno siempre va a haber alguien, lógicamente y nos encanta llevaros las cosas ahora os estamos llevando, bueno, pues estas cosas lo que pasa en nuestro día a día, es verdad pero también cosas que no son del todo buenas pero, ojo, volveremos a lo que fuimos como dice el himno de Andalucía y espero que volvamos mucho mejor me refiero, volveremos a esas semanas santas en directo, volveremos a esas celebraciones a esas fiestas en directo, a esas ferias en directo con mucha mayor tecnología con muchas más posibilidades para que ustedes interactúen volveremos a todo eso de hecho, dentro de las posibilidades lo vamos intentando el viernes a las 9 de la noche especial Carnaval de Bornos si nos quieren mandar cosas si quieren participar ahí estamos en las redes sociales a través de Canal Sierra de Cádiz nos pueden mandar que ya nos van mandando algunas cositas y nos gustan mucho solo os digo una cosa por favor para que no nos cueste tanto para que no me tiren de las orejas que en realización nuestros compañeros pero además sobre todo para que se vea mejor en casa cuando nos vayan a mandar algo piensen una cosa ¿qué forma tiene un televisor? es rectangular así apaisajada ¿verdad? ahí vamos a meter vuestro vídeo si nos llega en vertical pues metemos una franjita y el resto lo tenemos que rellenar de una forma rara bueno, se hace se hace porque lo que nos interesa es que nos lo manden pero todo lo que nos llegue en horizontal eso va estupendo como diría mi niña así y es así porque todo lo que nos llegue en horizontal más fácil es de emitir pero sobre todo mejor se ve tener en cuenta que grabamos en un móvil pequeñito pero que eso luego hay gente que tiene en su casa 50 pulgadas o 70 pulgadas que ya hay algunos 80 pulgadas vamos a agrandar una cosa que es pequeñita pierde calidad pero si encima de todo lo hacemos así en vertical todavía pierde más para que se vea mejor os agradecemos todas las aportaciones pero todo lo que sea en horizontal mucho mejor mucho mejor así que seguimos ahí redes sociales canal Sierra de Cádiz búsquenlo búsquenos en Facebook y nos mandan lo que quieran ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a decir habilitaremos incluso algún espacio alguna forma alguna línea de telefonía móvil solo para eso para que nos puedan mandar sus cosas de lo que quieran aquí no ponemos límite queremos ser y aspiramos a eso la televisión de todos no hace falta solo que nos manden como se ríen en carnaval si quieren enviarnos una denuncia pues encantados de recibirla los últimos días hemos recibido denuncias de que había problemas con el agua en municipios como Arcos hemos intentado saber qué pasaba hemos informado al instante de qué estaba pasando y al parecer de la solución que ven que no se ha solucionado del todo pues nos lo vuelven a decir nosotros queremos ser la voz de la Sierra de Cádiz en todos los sentidos para bien y para mal damos hueco a nuestros políticos nuestros políticos vienen aquí a explicar lo que quieren y nosotros lo escuchamos pero los ciudadanos también siempre con respeto educación lógicamente pero los ciudadanos también y dando la cara porque hay muchas veces es que todo anónimo nosotros queremos que sea de verdad si usted tiene un problema y nos lo quiere denunciar y quiere hacerlo con un vídeo está muy bonito que se le pueda ver se le pueda ver para que vea que es algo de verdad que viene de los vecinos a nosotros nos encanta que esto sea participativo que luego hay un asunto más delicado y nos quieren contar algo de aquella forma bueno pues también lo investigaremos pero es verdad que nos gusta que se vea que se vea la gente bueno dicho esto vamos a continuar con la información tengo algunos algunas pinceladitas de carnaval que nos han llegado los la enseñaré no les quepa la menor duda que se la enseñaré a lo largo del programa estamos en arcos habíamos escuchado hablar de los datos COVID al alcalde de la ciudad en esa rueda de prensa también se ha referido a la junta de gobierno local a los acuerdos que se han decidido pues vienen algunas cuestiones relacionadas con la actualidad vamos a escuchar a ver qué es lo que se ha acordado en la junta de gobierno que se ha celebrado hace escas horas en arco de la frontera acaba de finalizar una nueva junta de gobierno y como siempre quiero informar a los vecinos y vecinas de arco de los acuerdos más importantes aprobados en la misma y vamos a empezar por juventud por la delegación de juventud decir que hemos solicitado una subvención a la FEM a la Federación Española de Municipios y Provincias para solicitar proyectos o programas de actuación de las corporaciones en materia de juventud durante el año 2020-2021 el proyecto que ha solicitado el Ayuntamiento de Arco desde la Delegación de Juventud es un proyecto de recursos naturales para red de senderos juveniles en arco de las fronteras es decir ampliar nuestra red de senderos juveniles proyectado y ejecutado por jóvenes de la localidad la cantidad que hemos solicitado en esta subvención asciende a 12.000 euros de los cuales el Ayuntamiento de Arco tendría que poner una mínima parte 787,70 euros por lo cual la cantidad total del proyecto solicitado asciende a 12.787,70 euros esto significaría si es concedida la subvención la contratación de 5 jóvenes menores de 35 años a un tiempo parcial de 25 horas la semana y fundamentalmente para la realización de estos nuevos 5 senderos naturales que queremos ejecutar y programar desde la Delegación de Juventud para nuestro bellísimo entorno natural y potenciar nuevamente pues el turismo rural y medioambiental en nuestra localidad en Cultura hemos dado cuenta de una subvención recibida por el Ayuntamiento de Arco en una cantidad de 7.000 euros a través del programa Planeamos de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y 7.000 euros que van a ir destinados a la realización como no podía ser de otra manera de espectáculos culturales en nuestra localidad es decir que este año se nos han concedido 1.000 euros más que el año pasado por lo tanto ya daremos cuando la situación sanitaria se normalice en nuestra localidad de cuáles son esos espectáculos culturales que vamos a llevar a cabo a lo largo del año y donde la Delegada de Cultura María Macías dará debida cuenta en cuanto a festejo hemos aprobado las bases del concurso online de decoración y creación de antifaces y la de el concurso de disfraces online es decir un concurso online de decoración y creación de antifaces que va dirigido a niños y niñas desde los 3 a los 12 años con unos premios estimados en 50 euros 5 premios de 50 euros las bases las vamos a publicar para conocimiento de todos y de todas y bueno y esperemos que haya esa participación que necesitamos dentro de la fase de carnavales en nuestra localidad y también como no podía ser de otra manera el concurso de disfraces online que tendrá dos categorías una categoría individual y una categoría de familia conviviente a través de las fotografías que nos remiten en la dirección que indica en las bases pues daremos unos premios en la categoría perdón en la categoría individual un primer premio de 80 euros un segundo premio de 75 euros y un tercer premio de 70 euros y en la fase de familia conviviente tendremos también tres premios uno de 125 el segundo de 100 euros y el tercero de 80 euros yo espero de verdad que participemos de esta manera segura para llevar a cabo nuestro carnaval alternativo nuestro carnaval diferente pero en al fin y al cabo un carnaval en nuestra localidad para seguir persistiendo en nuestra historia en nuestra tradición en nuestra cultura carnavalesca y también dar cuenta del inicio del comienzo participativo del proyecto Ciudad Amable es un proyecto que como todos ustedes saben ha sido concedido a Arcos una subvención cercana al millón doscientos mil euros para la remodelación de varias zonas importantes de nuestra localidad que van desde el paseo Andalucía a Corredera Cuesta Belén Plaza del Cabildo que va a transformar la fisionomía de nuestra localidad que va a tener que va a significar un mejor acceso al casco antiguo que va a potenciar económica y turística venta nuestra localidad ese es el objetivo del proyecto pero que para que ello se lleve a cabo paralelamente a la redacción del proyecto vamos a iniciar un proceso de participación este proceso de participación comienza esta semana y tendrá distintas fases una primera fase de difusión y explicación del proyecto una segunda fase de propuestas y debates sobre el proyecto una tercera fase de reuniones individuales e incluso de una reunión abierta por supuesto contemplando las medidas de seguridad sanitaria al respecto y una cuarta fase donde se van a recoger todas las conclusiones y se van a remitir a la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto para que tenga en cuenta estas conclusiones de todas maneras para mayor información la delegada del área de participación ciudadana mi compañera Sara Isoria dará una rueda de prensa extensiva creo que mañana miércoles para dar mayor información al respecto lo más importante y destacable es comentar esto que esta semana comienza ya el procedimiento de participación que habíamos anunciado paralelo a la redacción del proyecto para ejecutar este magnífico proyecto de ciudad amable que Arco ha sido pues interesada con esta subvención de más de un millón de euros que va a cambiar nuestra ciudad para bien y en positivo y por último deciros lo siguiente con respecto al tema de contrataciones en primer lugar hemos aprobado la propuesta de declaración de urgencia del expediente de suministro de materiales para la prestación de las labores de mantenimiento del departamento de infraestructura del selectísimo ayuntamiento de Arco son procedimientos urgentes porque están a punto de finalizar tenemos que licitar nuevamente para que el ayuntamiento de Arco no se quede sin tener que prestar los servicios fundamentales y esenciales para nuestra gestión municipal de ello la aprobación por declaración de urgencia de estas nuevas licitaciones también del servicio de alquiler de maquinaria con conductor para la prestación de las labores de las labores de mantenimiento del servicio de infraestructura del ayuntamiento de Arco es decir para seguir arreglando caminos rurales necesitamos maquinaria para seguir prestando servicios con maquinaria pesada en nuestras obras municipales vamos a adjudicar de manera urgente este tipo de programas de proyectos también hemos aprobado la aprobación de pliegos para el suministro de materiales para la prestación de labores de mantenimiento del departamento de infraestructura también la aprobación de pliegos para la enajenación de vehículos municipales y satarra ya lo dije con anterioridad el ayuntamiento de Arco va a aprovechar todos aquellos materiales de sus vehículos en desuchos para aprovecharlo e ingresar un dinero extra a las arcas municipales procedentes de la satarra que viene de estos vehículos municipales que ya no se utilizan hemos procedido a la adjudicación de un kiosco de dominio público en nuestra localidad y también hemos aprobado la propuesta de nueva licitación de concesión administrativa de puestos de las plazas de abastos ubicadas en la calle Camino de las Nieves y en la calle Benito Pérez Galdó de Arco de la Frontera es decir puestos que van a salir a licitación próximamente tanto en la plaza de abasto del Camino de las Nieves como en la plaza de abasto del Barrio Bajo en concreto el puesto número 3 del mercado de abasto de la calle Pérez Galdó el puesto número 5 el puesto número 10 y el puesto número 11 del mercado de abasto de la calle Camino de las Nieves y por último la propuesta de nombramiento del equipo negociador para el servicio integral de administración electrónica para el ayuntamiento de Arco de la Frontera seguimos avanzando en este tipo de proyectos en este tipo de licitaciones que son fundamentales para llevar a cabo los servicios básicos fundamentales y esenciales en la gestión diaria de nuestra localidad para ello tenemos que cumplir con las leyes y tenemos que llevarlo a cabo de esta manera y fundamentalmente un paso más en el servicio integral que vamos a llevar a cabo con la renovación de la administración electrónica en este ayuntamiento para prestar un mejor servicio de calidad y de rapidez a los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera quiero estenderme un poquito más en el tema de aprobación de los inicios de expedientes de contratación porque creo que son interesantes hemos aprobado además el inicio de expedientes de contratación para el suministro de material de imprenta para la delegación municipal de igualdad por un importe de 8.264 euros por dos años también el suministro de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota de vehículos del ayuntamiento de Arco con un valor estimado del contrato del contrato de 33.000 euros con una duración de un año y la aprobación el inicio de expedientes de contratación para el servicio de retirada y reciclaje de los escombros generados por las obras municipales con una cuantía total de 20.661 euros y esto es todo lo que tenemos que decir en el día de hoy de los temas más importantes aprobados en esta junta de gobierno y que acaba de finalizar ahora mismo y que acabo de dar cuenta también ahora mismo para el conocimiento e información de todos los vecinos y vecinas de Arco esto da pie a deciros que todas las semanas celebramos estas juntas de gobierno todas las semanas aprobamos las gestiones realizadas en este equipo de gobierno para prestar servicios en nuestra localidad y además informamos de todo lo que hacemos a la población mediante esta rueda de prensa porque creo que es vuestro derecho la de estar informado de toda la gestión que realiza este equipo de gobierno Los periodistas le preguntaban también con respecto a varias cuestiones entre ellas por ejemplo el tema del aparcamiento en el casco antiguo y demás al alcalde que respondía de esta forma vamos a escucharlo Sabemos y somos conscientes que el principal escollo la principal preocupación que tenemos es la alternativa de buscar bolsas de aparcamiento en el casco antiguo para dar mayor seguridad y comodidad a los vecinos que viven allí en aquellas zonas llevamos tiempo trabajando estamos sacando un inventario de cuáles son los lugares donde se pueden llevar a cabo estas bolsas de aparcamiento para darles el visto bueno por parte de la Junta de Andalucía porque algunos de esos lugares son propiedad de la Junta y lo que queremos llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía para que podamos permutar o tengamos la autorización pertinente de la Junta de Andalucía de esas fincas de esos locales para poder cambiarlos y poder realizar y llevar a cabo la bolsa de aparcamiento dentro de un trayecto de itinerario circulatorio de tráfico para que los vecinos tengan el sitio adecuado para poder dejarlos cosas estamos trabajando en ello estamos terminando ya ese inventario inventario que vamos a llevar a la Junta de Andalucía para los que afecte a la Junta las parcelas que afecte a la Junta de Andalucía podamos tener esa colaboración y podamos entrar en esa negociación para poder tener vía libre y ejecutar esa bolsa de aparcamiento ¿Y en ese proceso ¿Vale tendría un tipo de expropiación en el que se afecta particular y demás en el caso? Bueno antes que la expropiación nosotros mediante el diálogo y la negociación queremos llegar llevar a buen término este procedimiento nuestra intención es dialogar negociar y llevarlo a buen término sin tener que expropiar esa sería nuestra intención nuestra primera intención caso obligatorio pues si nos fuera si nos hubiéramos forzado a a tener en cuenta el tema de la expropiación no cabe duda que por aliviar esta situación por desbloquear esta situación la llevaríamos a cabo ¿Para que el lunes pleno? El lunes tenemos pleno aunque es día 22 es el último día del mes lunes del mes teniendo en cuenta que que este mes tiene 28 días que el 28 el último día del mes cae en domingo que por lo tanto el día siguiente sería fiesta es un pleno ordinario que va a tener lugar el el próximo lunes y que los puntos se van a determinar en las comisiones informativas que vamos a tener mañana a partir de las 9 de la mañana por lo tanto lo que quiero decir con esto es que ahora mismo no puedo dar cuenta de los puntos que vamos a llevar a pleno hasta que no se celebren esas comisiones informativas bueno pues ahí escuchábamos al alcalde de la ciudad Isidoro Gambín todos los asuntos de actualidad de hoy en la comarca de la sierra todos los asuntos de actualidad en arcos de la frontera en este caso en esa comparecencia entre los medios en las que bueno ha degradado todas estas cuestiones desarrollando pues valorando los datos COVID y mirando también otros temas importantes estoy aquí buscando porque bueno lo que os decía lo que os decía y vamos al turrón nos han llegado algunas cosas relacionadas con el tema del carnaval que ya me encanta que sea con el tema del carnaval pero también lo que me apasiona lo que me gusta lo que de verdad queremos lo que buscamos llego a decir me apasiona fíjense es que nos manden cosas que nos manden cosas porque al final queremos que esto sea algo participativo y hay algunas que nos llegan que están muy chulas vamos a empezar hoy por la charanga del Peralta de Bornos que nos hacen llegar un vídeo pues que es gracioso para esta época y en la que vemos parte de ese aje del carnaval de Bornos aprovecho para deciros que dentro de unos días el próximo viernes a las 9 de la noche estaremos con un programa especial del carnaval de Bornos que ya os adelanto que va a ser una birria para lo que es el carnaval de Bornos porque es que el carnaval de Bornos es el carnaval pero es que este año no podemos hacer otra cosa más que quedarnos en casa no podemos hacer otra cosa más que tratar de dar un poco de voz al carnaval y ver algunas cositas mientras más nos manden ustedes mejor será ese ratito que echemos nosotros encenderemos las cámaras y las apagaremos cuando haya que apagarlas a ver si conseguimos algo participativo en el que ustedes estén al otro lado en el que a través del Facebook y eso nos puedan ir mandando mensajes y en el que puedan ir participando incluso si eres Bornicho y ahora mismo estás en cualquier rincón del mundo y quieres participar escríbenos escríbenos y vemos lo que hacemos dicho esto vamos a escuchar a la charanga del Peralta abanaje ay Dios mío 36 y 7 me cae con la madre que me coge que me coge el corano viruete aquí estoy previniendo maestro porque yo que sé lo que me va a pasar bueno yo me he tomado de esta de esta donde me queda esta esta y esta primero importante el secreto de mi amigo Zemanui estupendo vas a decantar tío ahora además que tengo la cara muy blanca voy a pintar unos coloretitos pero 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 me falta algo me falta algo me falta algo ¿qué? ah vale vale sí 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 porque a mí me han dicho que esto es como domingo y yo como domingo traca traca y traca traca ahora sí ahora sí ahora sí va esto ea pues mira vamos a intentar yo aquí entre teletrabajo un poquito cervecita muy importante pero lo más importante papel higiénico no falte pero digo yo que no habrá sido por no haberme puesto la peluquita en el carnaval a ver si es que tengo yo la culpa de eso pues esta mañana me he levantado yo y cuando me ha sumado por la ventana he dicho este viento es de agua así que yo no salgo vamos a pedirle un favor a nuestro gobierno que mantenga el confinamiento si hace falta un año pero que a esta gente que me lo mande para la calle chavales vamos a guardarte mitad este ¿no? a ver cómo sale el tema borno pueblo putero borno gran capital borno orillita del pantano cristalizar borno tal como semo el borno en la regional borno serrano y marino borno en la mercía hermada borno parado y tranquilo borno ideal pa' pescar borno es como un cuento borno es pa' santear borno el ayuntamiento borno con to' su monte borno ideal pa' descansar borno pueblo latino dueño de mi destino terminaré así que no seáis malos y quedarse en casa bueno pues si terminan de concejal lo siento aquí un día de estos y les hacemos una entrevista muchas gracias por este vídeo vuelvo a decirlo de horizontal venga salía un poquito deformado porque es en vertical si vienen las cosas en horizontal salen mucho mucho mejor y de borno me voy a ir a puerto serrano porque si carnaval tiene borno no menos carnaval tiene puerto serrano pero voy a mostrar una cara diferente del carnaval porque carnaval se puede hacer de mucha de muchas formas y una chica de allí andrea román gómez nos ha mandado un vídeo en el que hace extensivo el carnaval a los demás porque pone lenguaje de signo a una letra pues muy 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 conocida ¿verdad? el credo de Juan Carlos Aragón vamos a verlo y creador de la tierra como Cádiz creo en el tío de la misa su hijo primero y creador de la tierra como Cádiz y en todos sus hijos los otros los chirigoteros que los concibieron con la obra y la gracia del divino espíritu que fue lo necesita el pueblo que aquí nació en la virgen casita creo en ti o todopoderoso carnaval el capitano que padeció el poder bajo tantos tiranos hasta ser crucificado muerto y sepultado que desde lo profundo de los infiernos resucitó al perecer sí lo de entre los muertos y ascendió a la cruz verde y aquí está sentado a la izquierda alfa y a la noche brilla su reino pa' que la gente viva feliz aunque no tenga gobierno y creo en el espíritu libre y santo en la iglesia de los compases celestiales en la comunión de la gente cantando en el perdón de los pecados y para ver en la resurrección de la cara pintada carnavales y creo en la vida llena de olor carnavales y creo en la vida llena de olor carnavales esto pone las pilas el credo de Juan Carlos Aragón creo en la vida eterna de los carnavales incluso en años de COVID nos tenemos que reinventar y ver cómo se celebra este año el carnaval Andrea muchas gracias por mandarnos este vídeo por participar también de esta forma con nosotros vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos aquí en Canal Sierra de Cádiz en directo llevando la actualidad a la comarca y a la vuelta